.go.pe El primer informe que quiero invitarlos a ver es algo que de una u otra manera nos preocupa a todos los que estamos acá presentes porque es algo que tenemos que informarnos y es algo que no lo queremos hablar muchas veces de todos estos problemas, las disfunciones eréctiles, todos estos problemas que los varones pueden tener y no van a consultar, no van a comentar por un tema de honra y de cosas que hay un poco erradas pero es lo que quiero que sepan es que nos puede pasar a todos y antes que nos pase, pues informémonos, informémonos cómo podemos evitar todas estas disfunciones, estos problemas sexuales así que adelante con el informe Uno de cada tres hombres peruanos sufre de uno de los trastornos sexuales más comunes, la eyaculación precoz mientras que un 40% de la población masculina mayor de 40 años padece de disfunción eréctil sin embargo en muchas ocasiones no saben cómo actuar ante ellos La calidad de vida de la persona que sufre una distinción sexual se afecta completamente todo su entorno social se afecta, no solamente su pareja, su entorno de trabajo, su entorno familiar ¿por qué? porque hay cambios en su personalidad, empieza a haber baja autoestima normalmente las personas empiezan a perder la confianza en sí mismos Algunos tratamientos para combatir estos trastornos sexuales son mediante pastillas pero tenga cuidado, el especialista alertó a no consumirlos en exceso pues podría perjudicar su salud Estos medicamentos son muy conocidos y actualmente son abusados realmente porque las personas ya los consumen de manera recreativa sin saber las consecuencias que esto puede tener Son medicamentos que no son bien manejados porque deben ser recomendados por un médico que sepa manejar esto El especialista señaló que es importante tener el apoyo de la pareja para afrontar estos problemas Además, no temer acudir al médico para tratar estos tipos de trastornos y sobre todo a tiempo Y no son cifras tan pequeñas, uno de cada tres peruanos puede tener ahí eyaculación precoz el 40% de disfunción eréctil o sea, estamos hablando de cifras que realmente nos pueden preocupar pero algo que nos puede preocupar más es como comentaron en el informe es que no podemos hacer uso y abuso de aquellas pastillas que nos pueden dar una mejor performance más aún cuando no está indicada por un médico me puede llevar al otro extremo, puedo inclusive hasta perder la vida son medicamentos, son vasodilatadores que me pueden no solamente vasodilatar las venas y las arterias que están en las zonas genitales sino también el corazón y otros lugares más así que no es un tema de estimulantes Gracias Gracias